La economía mexicana destrozó todos los pronósticos con su crecimiento. En España, Australia y Corea del Sur estallan de furia al ver cómo son superados por el poderoso país azteca. Que el mundo lo sepa, México es una potencia mundial. México se ubicó en el sitio número 12 entre las mayores economías mundiales en 2023. Incluso está muy cerca de superar a Rusia. Y esto es solo el comienzo. La economía sigue creciendo. Y según proyecciones de expertos internacionales, México podría llegar a ser la séptima mayor economía mundial en tan solo 25 años. En este video vamos a entender cómo llegó México a lo más alto. Por qué genera envidia en todo el mundo, sobre todo los argentinos. Y cómo lo espera un futuro de grandeza. Prepárate para ser testigo de la revolución económica que está transformando a México en una potencia mundial imparable. La economía mexicana ha crecido alrededor del 2,8% desde 2010. Y desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Y a pesar de la crisis del coronavirus, sigue creciendo cada vez más. México se convirtió en el mayor exportador de América Latina, superando incluso a un gigante como Brasil. Además, no solo crecieron sus exportaciones, sino que cada vez tienen más valor agregado. Hace décadas, México exportaba principalmente materias primas. Pero hoy en día, el petróleo solo es el 5% de sus exportaciones. México es el séptimo mayor productor de automóviles del mundo. Con fábricas como Ford, Kia, BMW, Nissan, Volkswagen, Mazda, Audi o Toyota. Establecidas en el país desde hace tiempo. Y es que México lo tiene todo para triunfar. Una demografía superpotente, con más de 126 millones de habitantes. En el segundo país más poblado de toda Latinoamérica. Solo por detrás de Brasil. Y el décimo país más poblado del mundo. Y además, su pirámide de población es super sana. Y todavía México no tiene grandes problemas con el envejecimiento. Enormes recursos naturales. Con yacimientos de petróleo, minerales como oro, plata, cobre, zinc, plomo. Y por si todo esto fuera poco, cuenta con muchísimas hectáreas de tierras fértiles. Esto le permite ser el séptimo mayor exportador de productos agrícolas del mundo. Y México tiene otra perla. El turismo. Gracias a su espectacular belleza y su rico legado histórico y cultural. La nación azteca siempre está en el top 10 de países más visitados por turistas extranjeros. En todo el mundo buscan imitar a México. Y la pregunta que se hacen es ¿Cómo llegó a este glorioso presente? En primer lugar, gracias a ser un lugar abierto a inversiones de todas partes del mundo. En total, México ha firmado 11 tratados de libre comercio con 45 países. Y un acuerdo de asociación económica con Japón. De esta manera, los productos mexicanos tienen acceso preferencial a los principales mercados a nivel mundial. Estos acuerdos, sumados a las excelentes condiciones para la inversión que generó el gobierno de AMLO con estabilidad, combatiendo la corrupción y con garantía política de continuidad, hacen cada vez más atractivo al país. Por eso, todos los días, empresas de tecnología de toda la región mueven su base a México. Desde empresas de e-commerce, marketing, hasta las más innovadoras empresas de inteligencia artificial. Se solía decir que Miami era la capital de Latinoamérica, porque todos los grandes negocios se hacían ahí. Ahora, vamos a tener que rebautizar a México como la capital de la región. México tiene una ventaja geoeconómica brutal. Su cercanía a Estados Unidos. Gracias a eso, y un gran acuerdo comercial, México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos. Sí, escuchaste bien. México superó a China en la cantidad de exportaciones a Estados Unidos, exportando cada mes más de 40.000 millones de dólares. Del Made in China, pasamos cada vez más al orgullo del hecho en México. Y el tercer motivo es el superpeso. ¿Qué tiene que ver el superhéroe mexicano? ¿Te preguntarás? Bueno, ha jugado un papel muy relevante por una razón muy simple. Para poder comparar los productos brutos internos de los países, se lo hace convirtiéndolos a dólares. Al estar cada vez más fuerte el superpeso, el PBI de México crece no solo en volumen, sino también en dólares. Y claro, este arrollador progreso de la economía de México genera revuelo en todo el mundo. Incluso ha generado la ira de los españoles al ver que fueron superados por el país azteca. Lo que nos está diciendo es que México ahora mismo sería la decimoquinta economía, siendo España la decimosexta. Ojo al movimiento de sorpaso de México con una economía que además va con una fortaleza que no tiene la economía española en estos momentos. Y también genera la envidia de millones de argentinos que ven su economía derrumbarse. Incluso miles de ellos han elegido México para intentar prosperar económicamente al no poder hacerlo en su país. Actualmente hay más de 20.000 argentinos instalados en México, en particular en Quintana Roo. Hace prácticamente un año y he venido, porque conviven prácticamente mucho de los argentinos, particularmente en esta zona, a poder progresar, a poder trabajar y que la plata pisa. ¿Y si es una mejor vida? Sí, comparando con Argentina, la verdad que sí. Y esto es solo el comienzo. Según un informe de una de las consultoras más grandes del mundo, hacia el 2050, el poderío económico de México seguirá creciendo. Proyectan que la economía mexicana será mayor que la de Japón, Alemania, el Reino Unido o Francia. Sí, México puede ser en tan solo 25 años la séptima potencia más grande del mundo. Y por supuesto que todavía falta mucho camino por recorrer, pero tenemos una grandiosa nación, con recursos, gente trabajadora y capaz, y con un gran liderazgo político. Abróchense los cinturones, México está camino a ser una potencia mundial. ¿Y ustedes qué creen? ¿México lo logrará? Si les gustó el contenido, no olviden de suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Saludos.